¿Con qué frecuencia estaba cerca de las muchachas? ¿Yo o él? ¿Usted? ¿Yo? ¿Con qué frecuencia? Cuando estaba trabajando ahí en la casa. Ok. Y usted dice estará tantas veces por semana. Eso eran cinco veces por semana. Ok. ¿Crees que estarías al tanto, crees que estarías al tanto si algunas de las muchachas de la Camaya 31 estaban siendo abusadas, violadas y secuestradas? Claro. Yo me daría cuenta porque ya veía el cambio o veía las vellas encerradas o maltratadas. Pero nunca vi nada de eso. En alguna ocasión, ¿algunas de las muchachas de la Camaya 31 te hicieron que estaban siendo abusadas o alguna vez visto o te diste cuenta de algún tipo de abuso? Nunca. ¿Alguna vez visto abuso infligido a las muchachas de la Camaya 31? No, nunca. Hasta este punto, ¿usted está entendiendo todas las preguntas que yo estoy haciendo a usted? Sí. Ok. ¿Sentiste presionada por la policía para hablar mal o en contra de Alex, Michael y Liliana? Sí. ¿Por qué? Porque me preguntaban mucho y me decían que dijera la verdad, que no fuera a cubrir a nadie, que mire que esa era la ley, que, o sea, como amenazándome, como diciéndome, mira, si usted se cubre a ellos va a tener problemas, ellos pueden salir y pueden hacer eso con otras personas, con sus mismos paisanos, ellos no, es que yo no estoy cubriendo a nadie, usted tiene contacto con la señora Liliana y con la señora Ali, yo con nadie, no tengo contacto con nadie. Entonces, ¿usted quiere decir que usted se sintió presionada por la policía? Sí, porque me lo preguntaban y me preguntaban y me decían que no podía cubrir, o sea, que me decían que no los cubra porque ellos pueden hacer eso más adelante como con otras personas y yo no estoy cubriendo a nadie porque yo no lo voy haciendo nada malo. Ok. ¿Y usted piensa que la policía quería para usted hablar mal en contra de Alex, Michael o Liliana? Sí. ¿Por qué usted piensa esto? Porque ellos me preguntaban que yo, que la comida, que la casa, que la casa no era habitable, que la casa estaba muy sucia, que la casa estaba, que la casa estaba muy, no, no era la casa pues como para ella vivir. Y yo le dije, no, entonces ellos, si no era habitable, ellos porque vivían ahí. Entonces, ah, ok. Pero usted piensa que la casa estaba bien para vivir, que era una casa común y corriente. Es una casa común y corriente donde puede vivir cualquier persona. Ok. ¿Qué piensa sobre este caso y por qué las muchachas dijeron que estaban siendo abusadas? ¿Qué usted piensa de eso? Yo no quiero pensar porque yo nunca supe qué fue lo que pasó. Yo siempre he preguntado qué pasaría, qué pasaría, porque yo en el tiempo que yo viví con ellos y conocí a la señora Liliana, me parecieron unas personas bien tranquilas, buena gente, buenos patrones, que cuando pasó lo que pasó me dolió mucho. Yo dije, ay, qué pesa de Liliana y del señor Alex, porque ellos eran bien, una casa chévere para no trabajar, me quedé sin trabajo y entonces no supe por qué. Ellos fueron presos, yo pienso que sin ninguna, o sea, malo, malo lo que ellos hicieron con ellos porque ellos, nunca yo hubiera sido nada malo Liliana y el señor Alex con ellas. Entonces ellas vinieron a trabajar aquí, no son de aquí y vinieron a jugar al señor Alex sabiendo que antes le dieron trabajo diciendo cosas que no son. Entonces usted piensa que, este caso, usted piensa que es justo o no justo? No justo. ¿Por qué no es justo? Porque no es justo porque lo que ellas están diciendo de él es mentira. Ok, ¿por qué usted piensa que estas chicas están mintiendo? No, no sé por qué, porque no las conozco y no sé qué fin pueden tener, qué fin tienen de eso, porque no le veo ningún fin, ninguna razón para que ellas digan que la casa no se podía vivir, que la casa era horrible, que el señor Alex andaba en ropa interior, que andaba como queriendo abusar de ellas porque él nunca hizo una cosa de esas, nunca. Yo siempre estuve, a veces, hasta tarde trabajando en la casa y él nunca estuvo en ropa interior, ni en buzzer, ni nada de eso porque ellas digan una cosa de eso. Entonces, ¿cuál es su opinión de este caso? ¿Cuál es su opinión? Que no debería de ser así, averiguar más y investigar más a la gente que están haciendo algo que no deberían de estar diciendo ni diciendo cosas que no son, simplemente porque ellas quieren decir y quieren hacer cosas malas a contra de alguien. dañarle la vida que llevaba, la vida bien, porque ellas simplemente dijeron que no, que el señor Alex les abusaba de ellas, que no les pagaba un salario, que las tenían como una presión porque eso es mentira. Ok. ¿Cómo se siente cuando alguien te dice que Alex y Lijana están presas o estaban presas? Malísimo, malísimo. Cuando yo me di cuenta que ellos estaban presos, yo decía, ¿por qué? ¿Qué pesada? ¿Pero qué hicieron? ¿Qué estaban? Porque a mí me preguntaban, ay, mira. Y yo decía, no, pero yo no, ay, no, ellos para mí, ellos fueron buenos patrones, buena gente, ¿qué pasaría? Yo nunca vi nada raro. El policía me preguntaba que si yo vi algo raro en esa casa, algo que era, que no, pues que no era vivible, nada así. Yo nunca, 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 yo me preguntaba que si yo no veía algo sospechoso en esa casa. Nunca yo vi nada sospechoso en esa casa porque esa casa la vi común y corriente como en toda casa. ¿Alguna vez usted ha visto a Alex haciendo drogas o, cómo se dice, vendiendo drogas? No, nunca. ¿Alguna vez usted ha visto a Alex con armas? Nunca. ¿Alguna vez usted ha visto a Liliana vendiendo o usando drogas? Nunca. ¿Alguna vez usted ha visto a Liliana vendiendo o con una, vendiendo armas o con un arma? Nunca. ¿Las policías conduciendo la interrogación parecían imparciales o parecían que estaban en contra de Alex? Como en contra de Alex. ¿Por qué? Porque decían que, vuelvo y digo, ellos me decían que no lo cubriera, que yo por qué hacía eso, que si yo tenía contacto. Ellos pensaban que yo había tenido contacto con ellos, que ellos me habían llamado, que yo sabía algo de ellos. Y yo les dije nunca, yo no volvía a saber nada de ellos porque desde el momento que ellos fueron presos, no volvía a saber nada de ellos, a dónde están, porque si yo cuento lo que pasó, por el diario, por el periódico, por las noticias, a dónde están, a dónde, en qué lugar los mandaron, pero no sé más nada de ellos. No sé ni a dónde están y si están presos o no están presos. Los policías te dijeron que iban a asegurar, a asegurarse que Alex fuera para la cárcel o que iba a ser trancado? Que, no, que él estaba en la cárcel. No, ustedes me dijeron eso. Yo le dije, yo le pregunté que si iba a estar mucho tiempo presos y me dijo que no sabía. Ok. Algunas de las muchachas dijeron que Alex y Liliana estaban robando su dinero. ¿Usted piensa que esto es verdad o no? No. ¿Por qué? Porque se estaban robando, porque se estaban robando dinero o algo. como iban a hacer para ir de compras o ir a, o ir, o ir, o ir, o irse de, de compras, de, de, iban de compras, iban a comprar lociones, iban a comprar ropa interior. Si les estaban robando dinero o no tenían dinero, como, como, con qué dinero iban a comprar, hacer, iban a ir de compras, no tenían dinero. Entonces. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien robando a las chicas? Nunca. Ah, entonces, ¿por qué ellos, ah, ellas tienen que mentir de eso? ¿Por qué ellas iban a decir que Liliana y Alex estaban robando dinero? No, no sé, porque ellas decían eso, porque yo no, yo no creo que el señor Ali y la señora Liliana tengan necesidad de robarle algo a ellas. No sé por qué lo dijeron. Si lo dijeron, no sé por qué lo dijeron. Porque a mí nunca me dijeron que la estaban robando. ¿Alguna vez Alex o Liliana te has robado? No. ¿Hay alguna cosa más que usted que gustaría de, ah, 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 o decir en esta declaración? No, lo único que quiero decir es que no deberían de tener a alguien preso simplemente por algo que, que una persona dijo que era así, que era, que las tenían como presas porque nunca nadie en esa casa vivió como preso, vivieron como personas comunes y corrientes, se levantaban cuando ellas querían, a la hora que querían se acostaban, entonces nada de lo que ellas dijeron o están diciendo es verdad. Ok. La única otra pregunta que yo tengo, usted me estaba contando que usted miró las chicas comiendo y, como se dice, escondidas. Ahora, ¿por qué usted piensa que ellas querían hacer esto? ¿Para qué? ¿Para cuál razón? No, no sé, ellas vivían, ellas comían así, yo pienso que era para que, no sé si pronto era para que Liliana, porque yo cuando ellas se comían la comida escondidas, no tenía mucho tiempo ahí, entonces yo pienso que yo no les caí bien y era para que Liliana de pronto me botara, porque la comida que yo hacía era fea, pero si era fea Liliana y el señor Alex comían, y entonces ellas comían al escondido, pero decían que la comida no era para comer, entonces ¿por qué la comían? Ok. Entonces, ¿cuál es tu opinión de las rusias, Anastasia y Mariana? ¿Cuál es tu opinión de ellas? No, la opinión de ellas es que ellas, no, no sé, ellas eran malas, malas, malas personas, malas muchachas, no tenían comunicación conmigo para nada, decían que la comida, o sea, todo para mí, todo lo que yo hacía en esa casa para ellas era malo, yo les arreglaba bien la habitación, les cambiaba la sábana, les hacía bien, les hacía bien el baño, porque aparte de eso eran bien ordenadas, yo les ordenaba todo, les arreglaba todo, y ellas decían que no, que estaba malo, que no les gustaba, o sea, que lo que yo hacía para ellas no estaba bien. La policía está diciendo que Liliana y Alex y Michael son traficantes de personas. Eso quiere decir que entonces Liliana y Alex son personas que pongan personas para trabajar abajo de presión, y son personas que maltratan a otra persona y se tratan a las personas como esclavos. ¿Qué usted piensa de eso? No, eso es mentira porque eso no, si fuera así se veía en la casa, no podían salir, no podían hablar con nadie, no podían ni tener teléfono y todas tenían teléfono. Ajá, ¿y ellas podían salir? Ellas podían salir y podían ir a comprar lo que ellas quisieran, a irse a comer y ellas me decían, no María, no cocine para mí, yo no quiero comer acá hoy porque vamos a ir a comer a un lugar, no me decían a dónde, pero que ellas se van a ir a comer afuera porque querían ir a salir, querían salir a hacer algo como diferente, a salir de la casa, a ver algo, que ellos querían ir ahí a comprar lociones, a comprar ropa interior, a comprar vestidos de baño, entonces yo les decía, bueno, yo no voy a cocinar sino para la señora Liliana y para las otras chicas. Ok, las chicas rusias y ucrainas, ¿usted miraba que ellas estaban bien, como si estaban viviendo bien o viviendo mal? No, viviendo bien, como vivían las otras. Las venezolanas y las brasileras, ¿ellas vivían bien o malas? Vivían igualitas que vivían todas, como vivía la señora Liliana y el señor Alex. En su opinión, las rusias, las venezolanas, las brasileras que son Marianas, las brasileras son Luciana y Fabiola, las venezolanas son Cristina y Karen, las rusias ucrainas son Anastasia y Marianas. En su opinión, ¿esas chicas estaban viviendo como esclavos? No. ¿Por qué? Porque no, porque una persona que vivía así no tiene ni teléfono, ni puede salir cuando quiere, ni nada, tiene que salir con una persona, las llevan y las traen, y aquí era todo lo contrario, ellas salían y entraban, iban allá, iban de compras, iban a la playa, entonces si fueran esclavas, ni teléfono tenía, las comidas las daban en la habitación y ellas podían salir y entrar, podían entrar a la casa cuando quisieran, y ellas también iban al supermercado a comprar sus cosas personales, y ellas podían salir en el carro de la señora Liliana. Ajá, entonces, ¿esas chicas, en su opinión, vivieron normal o malos? Vivían, vivieron super bien, bien porque tenían todo, tenían casa, tenían carro, tenían piscina, tenían playa, vivían super bien, vivían mejor que yo que vivo aquí en Arugón. Ajá, ok. Entonces, yo pienso, eso es todo, y la única otra, última pregunta que yo quiero preguntar es si usted... Ah, perdón un momentico, señora Liliana. Entonces, la policía cuando me dijo que ellas vivían presas, yo le dije, yo le dije, me reí y le dije, no, yo quería, yo quisiera vivir así como viven a un preso, entonces me dijo, ¿cómo así? Explíqueme. Yo le dije, claro, ellas estaban presas, según eso, y tenían comida, tenían dormida, tenían teléfono y tenían trabajo. Yo vivo en Arugón, yo tengo que pagar arrendo, tengo que comprar comida y tengo que comprar el teléfono. Ellas tenían todo eso y podían salir y entrar y tenían trabajo. Yo quisiera haber estado presa así, y el policía se sonrió y me miró y me dijo, tienes toda la razón. Y yo le dije, claro, yo vivo en Arugón y tengo que pagar, tengo que pagar hasta lo que me tomo, me lo tengo que pagar. Ellas vivían en una casa super buena, con aire acondicionado, que lo podían prender cuando ellas quisieran y cuando ellas no quisieran. Yo le dije, no, yo, ahora Liliana me hubiera dicho algún día, María, vengase a vivir aquí con todo pago. A ellos me hubiera ido, me hubiera mudado para allá. El policía se rió y me dijo, tienes toda la razón. Y yo, claro, un preso, un preso así, se ve riquísimo. Yo le dije, si eso es un preso, yo quiero que algún día también yo voy presa así. Y el señor se reía y me miraba y decía que yo tenía la razón. Porque ellas decían que ellas estaban presas. Yo le dije, un preso adentro y sale cuando quiere. Un preso está encerrado y tiene llaves y cuando va a salir tiene que decirle a alguien, yo quiero salir, yo vine, vamos, tráigame, lléveme. Ellas todo lo contrario, la casa permanecía abierta. Entonces un preso, un preso no vivía así. Que yo sepa, un preso es un preso. No puede salir hasta que yo no le diga. O fulano o Liliana o no sé quién, no sé quién pueda salir. Ellas salían. Y Liliana o señora, me levantaban y me decían, las chicas salieron, sí señor o sí señora. Ah, ok, bueno, nosotros vamos a ir, vamos a salir a hacer una vuelta. Ya venimos. No me preguntaba con quién salió, a qué hora salió. Se enojaba, no se enojaba. Ellos no decían, ah, ok, María, chao. Ok. Entonces, para usted la vida de esas chicas era... Buenísima. Era buenísima. La vida de esas chicas era buenísima. Ojalá que yo hubiera tenido un trabajo así y estaría súper bien. ¿Ellas vivieron con presión o abajo de presión? Nada, nada. No había ninguna presión de nadie, de nadie porque vuelvo a lo digo. Ellas entraban y salían y se levantaban cuando quisieran. Ellas no tenían que hacer nada. Nada tenían que hacer, simplemente dormir, descansar, ver televisión y broncear. Ok. Y todo lo que usted ha decidido o ha dado en esa declaración, ¿es la verdad? ¿Es la verdad? Sí. Gracias.